Y atención porque continuamos con la televisión china, TV China, aquí tenemos a Román, el popular Ro, cantante venezolano Porque ellos están grabando todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en Venezuela Como les dije, es un programa de allá, es Paja y Estrella Vamos a ver un pequeño entrevista con los estrellas aquí a ver cómo es su vida, todo lo que ustedes han pasado y todo eso De todas maneras, este es animador de nosotros, un poco famoso en Hong Kong Señor Chang, la traducora que te va a ayudar, que va a estar explicando con nosotros Sí, es algo breve y no te vamos a quitar mucho tiempo Bueno, soy chococococo y chococococo tiene... ...chococococo, porque tengo mucho... ¡Précipes! Estoy bien preparada ¡Algunherez! ¡Sí! Estamos alcohameda Resp Qi Qi linking ¡Cueleamız! Comie Mahir Ab Cherche Silen coaching No, 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 no. Yo no voy a tener este sitio. ¿Dónde está elrastre? ¡Puedo llenar! ¡No es así! ¡No es así! Ya ?! ¡Mejoras! ¡No seré si bien! ¡No es así! ¡No es así! ¡No tienes que hacer más animada! Solo que ya tienes todos los días trabajando y vas a cansar y ella fue reconociendo, reconociendo Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Román, de aquí desde Venezuela. Un saludo a toda la gente que está apoyando a todos los estamentos venezolanos. Y bueno, es una entrevista exclusiva para todos ustedes ahí en China. Saludos, ¿cómo se llama Chosué? No, no, no. Si te gusta mucho el Chosué, ¿y qué tipo de look? Me pregunta, ¿cuánto tiempo tiene en el mundo de la música? Bueno, llevo doce años, es que no sé a quién hablar. Llevo doce años en la música, llevo cuatro monosolistas. Llevo de Venezuela han sido unas experiencias súper inolvidables dentro de lo que es el mundo artístico. Ya que ahorita tengo un equipo de trabajo súper gigantesco. Y bueno, el crossover de países que se hace con la música de Román y el Roo, ahorita en este momento es súper significativa para Venezuela. Y si la baja después. Hemos seguido su trabajo musical desde China, Hong Kong específicamente. Él dice que si les tenemos una invitación, ¿usted aceptaría viajar para grabar un programa con nosotros? Sí, bueno, si no estoy en gira en aquel momento y en ese momento de la invitación y estoy dentro de todo el mundo, con todo gusto yo podría acceder a... ¿Hay un problema? Esa... Dios se fue la traductora. Esa entrevista, con mucho gusto. A ver... Sí oye... Cómplales? Aguilarse... ¿Para qué? No. Sí oye. No. La señorita que, disculpen. Román, el Ro. No, bueno, brother, es que si puedes, cortale ahí. No, con la chiva, no. No, bueno, vamos. Yo no entiendo lo que tú dices. No entiendo lo que tú dices conmigo. ¡Poncio! 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 Este está todo perdido, Dios mío, no hay que hacer. ¡Venga atención! ¡Poncio! 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 Yo no te entiendo, brother. ¡Poncio! ¡Pon Charlize! ¡Pon Si! ¡Pon Ci! ¡Po! ¡Pon...! Tampicillo Si! Él tiene vente a vakité ¡Venga la misma cosa! Después de que... ¿Qué es lo que pasa? Digo, dicen calzupíguagos. Ok, chévere, pero ya te di la entrevista, brother. Calzupíguagos. Ya, para allá. ¿Qué es lo que pasa? Qué locura. No me estás. Ay, Manuel. Ay, chaval, bienvenido a qué locura. Te estábamos clavando en la cámara en la cicleta. Caíte, caíte, caíte. Caíste para lo habito asado. Bueno, prestando porque estoy solo. ¿No entiendes? Bueno, Román El Roo. Otro de los jóvenes talentos venezolanos. Más la macha, pues te mata. Ahí, lo agarramos en los pasillos de Benevisión. Yo sabía que algún día, Moncho, tú me ibas a agarrar. ¡Malo! Aquí por los pasillos de Benevisión. Así es. Pero no te preocupes, que yo te tengo una guardadita aquí abajito. Bueno, vaya, se ha visto calzupíguagos. Gracias, hermano. Todos los que pasan por ahí, no los estamos.